Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el siguiente Gaiden del WSH3, en este caso estoy grabando esto el mismo día que grabé el anterior, o sea que sigo estando un poco de la garganta regular, así que viviréis alguna tos por ahí. Así que bueno, en este caso son Kaopi, Misonari Sida y Zenji, estos tres personajes que tienen relación, de hecho esta partida, no estoy seguro pero ya lo pondré en la descripción como siempre, no hacía falta me parece aumentar la relación entre estos personajes a absolutamente nada, te la daban a través de la historia, me parece que cuando desbloqueabas a los personajes involucrados, salía una conversación en la ciudad y te desbloqueaban la partida directamente, me parece, casi seguro. Pues eso, Kaopi y Misonari Sida desde el primer Warrior Sorochi, si no recuerdo mal, han estado siempre Misonari lamiéndole las pelotas a Kaopi, siempre han ido cogidos de la mano, no sé por qué, y bueno, Zenji, mujer de Kaopi, así que básicamente el centro de esta historia es Kaopi. O se diría Tsaopi o no sé cómo mierda se diría en chino, ya sabéis que la pronunciación del chino no es lo mío, del japonés tampoco voy muy allá. Y bueno, estos tres personajes, los he tenido que subir manualmente dando puntos porque no los tenía subidos, les he tenido que comprar armas también y las armas que van a tener son una mierda, de hecho voy a meterme en las preparaciones porque se me ha olvidado darles las cosas. Poderto, Zenji va con una flauta, este va con un abanico y el único que lleva un arma de verdad es Kaopi que lleva dos espadas, el resto no se sabe cómo atacan ni cómo hacen daño al enemigo. Pero bueno, vamos a ponerle a Zenji, pues a Rehare y ataque, vamos a ponerle más ataque. Tiene nivel 12 nada más, no 15 porque la experiencia no me daba para más, los puntos de experiencia los acabo de agotar, así que para el próximo día tendré que farmear unos cuantos haciendo partidas seguramente. A ver, perro muerto en la cabeza, le vamos a poner ataque y defensa para no complicarnos mucho la vida. Y a Kaopi le vamos a poner, por ejemplo, ataque pero menos defensa y que le quiten menos los generales enemigos, creo que es una buena combinación. Aunque pierde algo de defensa gana mucho ataque y al fin y al cabo lo que más te quitan son los generales y no los soldados, así que vamos a ponerle a Kaopi que sea nuestro asesina generales o algo así. Aunque al fin y al cabo todos tienen su cuarta arma, aunque no es gran cosa, este no tiene ni modificadores, este tiene... Velocidad de ataque me parece que es. Y esta tiene llamas, o sea que tampoco es que sean las mejores cuartas armas del mundo, no tienen nada. Eso es todo. Ah, una cosa antes de que se me olvide. Aquí en... Eh, no, perdón. Aquí podéis ver lo que os dije en el anterior vídeo, se me olvidó llegar a meter esas tres barras que se ven ahí, vamos, debajo de cada personaje. Que, si os fijáis, no tienen relación ninguna los personajes entre sí, o sea que esta partida me la dieron obligada, seguro, a través de la historia. Eh, eso, esa barra se va rellenando según haces partidas entre los generales. Eh, según... Eh, lo voy a explicar mejor en el sitio. Si vas a la casa del té esta puedes montar fiestuki para la gente y aumenta la amistad entre ellos. Pero te cuesta dinero. Y así es como he subido a alguno de los personajes en los Gaidens anteriores, porque no todos los personajes los he utilizado demasiado. De hecho estos personajes, es la primera vez que los voy a utilizar en este juego. En sus respectivos juegos los he utilizado alguna vez. Eh, Begin Battle. Y vamos a lo siguiente. El Battle de Jefe y esta tiene bastantes estrellas. No sé yo si con nivel 12 voy a hacer gran cosa. Esperemos que sí, tengo cuartas armas. Y objetos bastante subidos. Y voy a jugarlo en normal, no lo voy a jugar en difícil ni nada así. Pero bueno, aquí vamos a salvar a... Luchun. 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 No sé cómo se pronuncia en realidad, pero bueno. Ahí lo podéis leer. Es un general de los Su. Si no recuerdo mal, sí. De hecho creo que es el que lleva la ropa más ceñida al cuerpo de todos los de Wu. He dicho Su antes, quiero decir de los de Wu. De los rojos. Está luchando contra el líder del ejército de los místicos, Susano. Susano es un dios legendario japonés. Que por lo visto derrotó a Orochi. En la mitología. Me parece. Puede que me lo esté inventando sobre la marcha, pero me parece que era algo así. Y tengo que ir a Jefe y a rescatarle. No sé qué hace Kaopi rescatando al de los Wu. Ahora son todos aliados y tal, pero creo que no se llevan demasiado bien. No sé. Y... Y el caso, creo que alguien en algún comentario... Luego se me olvidó comentarlo. Me parece que alguien me dijo en alguno de los vídeos bastante anteriores... Que... Que no recordaban sus vidas pasadas. La gente... Era algo así. No lo estoy citando seguro porque no me acuerdo. Que la gente esta no recordaba si eran aliados o enemigos en el pasado y todo esto. Y digo, no, sí. Sí que se acuerdan. Muchos de los personajes comentan de vez en cuando... Anda. ¿Y por qué tengo yo aquí una partida? ¡Uh! Me falta... Un guy. Me falta una partida de estas de desbloquear personaje por hacer. La verdad. Esto antes no lo había visto. ¿Qué hace aquí? Luego tendré que aumentar la relación entre Liu-San y Wansuo. Esto no viene a cuento. Ya lo haré sin que se vea, pero... Pero tenía yo aquí una partida de estas para desbloquear una partida para hacer de nuevo. Que no había hecho. Bueno. El caso. Ya no sé de lo que estaba hablando. Qué raro. Misunari, Kaopi, Juchun. No sé. Ah, sí. Lo del comentario. Alguien me dijo una vez que no recordaban sus vidas pasadas. O sea, en sus respectivos juegos en el Samurai y en el Dynasty y todo esto. Pero sí que sí. Por ejemplo, Wang Yu hablando con Xiaodun. Por ejemplo, una vez le decía... No me gusta que seamos aliados. Creo que eso le decía Xiaodun a Wang Yu. Que ahora seamos aliados en estas circunstancias. En realidad te cortaría la cabeza si pudiera o algo así. O sea, que recuerdan. Y otro. ¿Qué te sientes siendo aliado ahora mío? O por ejemplo... Wang Yu con... Casi siempre vas a ir Wang Yu en estas cosas. Con Zan Liao. Me parece que Zan Liao le decía que era un honor poder luchar por fin con él de aliado. O alguna cosa así. No sé. O sea, que recuerdan. O que como sientes que yo matara a tu hermano, no sé qué. Pero en este universo... O sea, que recuerdan. Que eran enemigos y en qué bandos participaban y cosas así. En alguna conversación lo han dicho. Lo cual me parece un detalle bueno. Después de haber sido incapaces de prevenir la aparición del mundo. Bueno, habían sido incapaces de prevenir la aparición de la Hidra. Sin embargo, con su nueva fuerza combinada, la Hidra no era ya la amenaza invencible que antes era. Sin embargo, Susano, el líder del ejército místico. Vale, hay un nuevo ejército que han metido que son los místicos. Liderados por Susano, por el dios este. Básicamente han metido a casi todos los personajes legendarios que no van con Orochi y los han metido con este. Prácticamente. Bueno, el líder del ejército de los místicos no... No estaba de acuerdo con ellos. Pensaba que los humanos eran una especie débil. Y que no debería confiar la eliminación de la Hidra a ello. Y deberían confiarse al ejército místico en su lugar. Susano avanzó con su... Vale, avanzó con su ejército a la guarida de la Hidra. En el camino se encontró con el ejército Gu, que estaba defendiendo las tierras de Hefei. Ahí está. Ropa ceñida, man. Luzun. Con los dos... El arma mola, sin embargo. El personaje no me mola tanto. De hecho, a partir del Dynasty Warrior 6, que le cambiaron el aspecto muchísimo... No me mola demasiado, pero en el 6 era peor. En el 6 le ponían florecillas y cosas, era ridículo. Bueno, sin embargo, él... A ver... Bueno, encargado de la defensa de Hefei estaba Luzun. Sin embargo, ya no... Ni siquiera él era... Era rival para un escuadrón de élite de los místicos liderados por Susano el mismo. Desesperadamente... Vale. Desesper... Vale. ¡Ah! Vale, sí. Desesperadamente, con la necesidad del talento de Luzun, Kaopi decidió... Poner sus diferencias... Las diferencias entre Wei y Wu aparte, y fue en su ayuda. Básicamente, es misión de relleno. No lo sé, a lo mejor tiene historia aquí guay. Pero hombre, sale... Sale el jefe que mola. Bueno, entonces estamos aquí para ayudar a Luzun. Eventualmente este caos llegará a su fin, y cuando eso ocurra... Va a ser... Seguro que es un problema... Resultará ser un problema para ti. Eso es posible. Pero eso es un tema mejor... Que es mejor discutirlo después. Si no podemos... Deja el pasado atrás, digamos. Eh... No habrá futuro. Necesitamos el talento de Luzun para sobrevivir. Con toda la gente que tenéis, en realidad, no sé yo si necesitáis a Luzun, pero bueno. De hecho, ya me pasé la pelea final sin Luzun y no pasó nada. Bueno, sí, no he desbloqueado al final bueno porque no tenía a Luzun ni a los otros, pero vale. En ese caso... Mi señor, tenemos que darnos prisa. Ese talento parece que está a punto de encontrar su fin. Vamos, tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. ¿Ok? ¿La preparación las hice? Sí, ya ni me acuerdo y lo he hecho dentro del vídeo. Todo está bien entonces. O eso espero. Vamos para la pelea. ¿Qué música es esta? Parece un remis, no sé. Jefei. ¿Qué hace chupando? Bueno, a ver. Vale, sí, tenemos que salvar... No sé por qué tengo aquí un general enemigo directamente al lado. Ah, sí, a todos los generales, aunque sean genéricos, les pone también nombres místicos, raros. A ver. Me quitan bastante. También es que... Zenji es la que tengo con menos defensa. La verdad, no recuerdo cómo se utilizaba la puñeta de la flauta que usa como arma. ¿Cuál es tu ataque definitivo? Dejadme ver un momento porque esto no lo entiendo. Vamos a mirar las cosas. Ah, es el triángulo-triángulo. Vale, tú no tienes ataque definitivo porque eres del samurai. Y tú también el triángulo-triángulo. Vale, vale, vale. Es una cosa que me vendría bien saber de antemano. O sea, ataque definitivo no es gran cosa, pero no, tampoco está mal. Esta canción ya me suena. Es... Es del dynasty, seguro. Ahora es del samurai y me como los mocos, pero creo que es del dynasty. No recuerdo dónde salía. Madre mía, Zenji no quita una puta mierda. He matado un genérico y con eso ya me di con un canto en los dientes. Este sin embargo está cheto. Todos los que llevan espadas dobles están chetos. En el Dynasty Warriors 7. Es una ley. O sea, estaban chetos todos. Eran súper rápidos y se quitaban bien de vida. Pero súper rápidos. O sea... Eh... ¿Quién le pusieron espadas dobles a partir del Dynasty Warriors 7? Bueno, a partir. No sé si en el 8 les cambiaron las armas otra vez, pero... En el Dynasty Warriors 7 a... Liu Bei. Liu Bei no era uno de los mejores generales ni de coña en lo que ataque se refiere. Le pusieron las espadas dobles y por Dios estaba cheto. No sé si en el 8 les cambiaron las espadas dobles. Kaopi siempre ha llevado espadas dobles. En realidad, bueno... En realidad las espadas dobles que llevaba molaban más. Eran unas espadas dobles que se juntaban en una espada doble... O sea, una espada de dos filos, ya sabéis. Y la verdad... Kaopi siempre es uno de los generales que más me ha molado la arma que ha llevado. Las espadas dobles esas que se unían molaban un puño. Ahora le han puesto espadas dobles normales, pero... Ojalá que en un futuro Samori Warriors... O sea, Dynasty Warriors, perdón... O lo que sea le vuelvan a poner... Su espada... Las espadas dobles esas que se podían unir. La verdad es que el arma estaba guapa. El tipo de arma me gustaba, no sé, el concepto. Era como... Era como una espada de estas de la guerra de las galaxias doble... Pero en modo medieval y que se podía separar. Era una cosa rara. Bueno, vídeo. Arper muerto, no vayas delante. No te creas tan guapito. A ver, ¿qué está haciendo Luchun? No creo que pueda mantener esto mucho más tiempo. ¿Tienes miedo de esto? Esto no es nada. Basado en lo que he leído, espero mucho más del gran Luchun. Luchun. Voy a llamarle Luchun. Luchun suena raro. Kaopi. Ahora te das cuenta. A ver. Oye, bofetón. De la tía. Que impaciencia. No soy tu enemigo. O no soy tu enemigo. Ahora, dirás. Porque normalmente sí. Sin embargo, no voy a preguntar... Ay, no lo leí del todo. Si estás orgulloso de tus habilidades, de verdad... Sugiero que vengas y me muestres de lo que eres capaz. Y creo que se van a quedar callados de manera muy incómoda. Perfecto, sí. Hasta que el difuminado en negro acabe con la escena. Vale, ahora Luchun es nuestro aliado. Aunque en realidad ya lo era, porque no podía atacarle antes. Pero bueno, yo me piro. Eh, no, 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 no te vayas. Creo que iba a decir una cosa antes de que apareciera el vídeo y ahora ya no me acuerdo. Si vuelve a mi mente la comentaré. Si no, seguiré matando gente. Sí, creo que es una buena idea. Vamos a cambiar, vamos a cambiar el perro muerto un rato. Wow, no llegas con el abanico una mierda desde el caballo. Fénix. Eh, no, no, se dan hijos... Estás quietos todos. Vale, que hacen por culo. Me parece que voy a tener que ir avanzando a base de musus. Ah no, el musus de este es patético. Otra vez. Perro muerto este en la cabeza. Isida apareció en el Samurai Warriors 2. Y en Samurai Warriors 2 no tenía el perro muerto en la cabeza. Pero luego decidieron metérselo en el 3. Por lo visto el sobrenombre o el nombre que utilizaban para referirse a Isida era el... El zorro o algo así. Una especie de... Sí, de Fox me parece que le decían. O algo así. Algo... Tenía la palabra zorro metida por algún lado. Entonces Isida le puso una piel de zorro muerto en la cabeza. Porque antes tenía el pelo que parecía... No sé, un cantante de J-Pop. Pero bueno. No sé yo si lo prefiero con el perro muerto en la cabeza o no. Sin embargo, bueno, Nasi no es uno de mis personajes favoritos. Por decirlo de alguna forma. No es que no me guste el personaje, pero que no me llama la atención y no me lo suelo coger. Prácticamente nunca. Como los Samurai Warriors, los tiene este Warriors y los Orochi y todos estos. Tienes... Mucho repertorio de personajes. No tienes que... ¡Oh! Tu padre. Nos ha visto. Nos ha visto... Guardar. Ja, ja, ja. No podéis matarme. ¡Guau! Le he quitado un montón de vida. ¡No, no, no! Ataque triple. He guardado solo por si acaso. O sea, si me matan y todo esto lo mostraré. No voy a hacer un corte así raro. Pero no me han llegado a matar, que conste en alta. Todavía. Eso sí. Zenji... Por amor de Dios. Los tíos genricos le meten una paliza de Hordago. O sea, contra Susano las esperanzas de utilizarla son pocas. Parece que vamos a depender de Kaopi en esta partida. El único personaje que quita algo de vida, por lo visto, cuando ataca. Y además es de velocidad, lo cual es bueno para librarme de las hostias. Es que mira, los otros es que no quitan nada. Este por lo menos algo hace. No es que la verdad es que haga una cosa espectacular. Cuarto, se me ha olvidado utilizar el ataque... Su ataque bueno, el triángulo, triángulo. No es un mal momento para probarlo. Vale, hielo. Siempre suelen meter poderes de hielo, pato. Además, ha congelado a los enemigos con el propio ataque. Mi arma no tiene hielo, o sea que es una ventaja buena. Si te pones a un arma de hielo, seguro que congela en todo momento esto. La verdad es que una partida con tantas estrellas no me tenía que haber metido con personajes de nivel 12, pero bueno. Bueno, aquí tengo aliados, no tengo miedo. ¿Quiénes sois vosotros? Los genéricos, osmosu. Artcrux y la certa. Eh, tranquilo, no quiero problemas. Menos mal que me he puesto lo que le quite menos vida a los generales, pero aún así, si no me dejan caer... No, 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 me he equivocado, me he equivocado. No se ha visto... Ahora vamos a volver un poco atrás en el tiempo, me parece, pero... ¡Guau! Lo mejor es que me han quitado más los paquetes. O sea, ponerme... Haberme puesto lo de que me quite menos los generales me ha valido de mucho. ¡Bien! Otra vez, no se ha visto A ver, si no recuerdo Esto me pasaba mucho en los Samurai En el Samurai 1 sobre todo Que ese sí que era difícil No como los otros siguientes que vinieron Lo típico que guardabas en algún sitio A mitad de la partida Respawneabas pa muerto Un toque Pero esta vez me he acordado Y utilizo el triple musu Tenías que machacar el botón del musu O de lo que fuera Antes de volver a la partida Porque es que si no te mataban de inmediato Los cabrones por defecto atacaban Vale, no se ha visto Pero ya sabía yo que esto iba a pasar Tenía que haberle subido más el puñetero nivel Es que estos personajes, ya os lo digo No los he usado, una puta mierda Porque son muchos personajes Y no me había visto La necesidad de utilizar estos personajes hasta entonces Ahora os podéis morir Para hacerme un favor Au Estate quieto, gilipollas Vale, y se lo cubre Lo que jode es que se puedan cubrir los musus, macho Porque si mientras se los cubren A ver, dame vida Vale, esto está yendo estupendamente bien Vale, el R1 de este tío está bastante cheto Nota mental Vale, ahora estoy con un personaje Uh, con vida Y no estoy en medio de una pelea Vamos a guardar otra vez Solo para que no vuelva a pasar lo de respawnear muerto Solamente por eso Ya está, mejor A ver, perro muerto Esta vez no me falles, hijo puta Que mira que te he puesto la defensa contra generales Y todo lo mismo Y mira que estamos rodeados de aliados Que también manda cojones ¿Cruz se ha retirado? Bueno, dejémosle Mejor, cuanta menos gente, mejor Antes chequé demasiado pronto O no Así que tú eres mi enemigo Te aplastaré como todos los demás Otra frase típica que dicen los NPCs De estos juegos Del Dynast, T-Warrior Amor de Dios Os podéis comprar farses nuevas Muerte, muerte, muerte Vale No lo he matado yo Me parece que lo ha matado otro aliado Pero no pasa nada ¿Tú eres vida? Lo es Voy a ver si puedo ir a la esquina superior O sea, arriba a la derecha Que hay otro enemigo Con un poco de suerte Esta vez lo podré matar con este Es más, voy a cambiarme a A Zenji Que tiene musu No es por otra cosa Es que si me empiezan a pegar Y veo que me baja la vida muy rápido Siempre puedo usar el botón del pánico Que es el musu Que te salva la vida A ver, pavo Wow No les quito ni a los genéricos, macho Vale Te lo den por culo, musu 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 para todo Y se cubre Y se cubre Dios, como te odio Madre mía, de verdad Kaopi es el único que hace algo en esta partida Pues nada Espero que os guste el personaje Porque creo que vais a ver Que utilice poco a los otros De todas formas Kaopi es un personaje que mola No veo por qué no ha de gustaros Espérate, creo que Si tú eres un general Escorpión ¿A dónde vas? Vamos a utilizar musus Así por gastar Wow Tío, le quito más con Con el R1 Yo creo que con el musu Vaya puta mierda de musu Míralo Prácticamente lo mismo Me gasta una décima parte Bueno, a ver Descansa un rato Vamos a poner al perro muerto Au, au, au Mala idea Están por culo a todos Wow, de verdad Es que me revientan Como cualquier otro personaje Que no es Kaopi Eso resulta un poco ridículo Está en normal Pero como son O sea, no solo es la dificultad De la De la dificultad que eliges Al empezar la partida Sino las estrellas que tenga Au, 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 au Au, au Au, vale, vale Tranquilo No quiero problemas Toca de la flauta Es un teniente Es un teniente De mierda Y estaba teniendo problemas Con un teniente de mierda Cuidado Atención Que digo No solo es la dificultad Que eliges al empezar la partida Que sea normal Que sea fácil Que sea Que también influye Evidentemente Pero si no Cuanta más estrellas tiene También los enemigos Tienen más vida Y quitan más Y también son más cabrones Porque a veces Una partida en fácil Te hace más Que una partida Con menos estrellas En normal O sea Eso influye mucho Y sobre todo El puto jefe ¿Dónde está Susano? Susano Yo creo que es capaz De matarme de dos toques A esta gente Mira lo poco Que le quito con el musul Eso sí Tranquilo Que no A ver Perro muerto Hazle el ataque triple Por hacer algo No pienso darle oportunidad Que me pegue Porque me mata Es que Es que lo veo Vamos Voy a cambiar De hecho A Kaopi Que es el único Que hace algo Inmediatamente Después de hacer Este triple ataque Y os digo más Sintiéndolo mucho Mira Susano Le queda un toque Nada Nada Perfecto Voy a guardar Solo por si acaso Voy a dejarle Que me pegue un toque A ver lo que me quita Y voy a hacerle el musul Pero es que Es que ya verás Pégame Susano 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 ¿Por qué no me estás quitando Una mierda? Vale Me quita menos De lo que pensaba Pero también este Este es el único Que tiene algo De defensa y de ataque Kaopi Los otros dos No tenían nada Pero bueno Sí Lo maté He salvado a Luzun A Luzun Me siento importante Kaopi Corre Me gustaba más Cuando paraban Cuando En lugar de ponerte aquí Directamente Victoria Te salían los tres personajes Ahí haciendo cada uno su pose Con la música guay De haber ganado Esto es un poco triste Nuestra defensa de jefe Ha sido un éxito Gracias por vuestra asistencia Te ponen la música Pero no es lo mismo Porque no salen los personas Haciendo su pose Y mi móvil Se está quedando sin batería Requiero de tu talento Requiero de tu talento Espero O sea Deseo que te unas a mi Luzun Luzun Sin embargo Ayudaste a salvarme Así que Pienso repagar esa obligación contigo O sea que se va a unir a nosotros Básicamente Yo Luzun Luzun Creo que se pronuncia Luzun No No Xun Como X No sé Luzun Serviré a tu lado Maestro Kaopi Luzun Luzun se ha unido a tu causa Y nos han dado armas Que la verdad No están tan mal Comparado con lo que tenemos Son de 3 estrellas También cuantas más estrellas Tienen las partidas Las armas que te dan Pueden ser mejores Creo que eso ya lo expliqué En alguna ocasión Igual Paper de Luzun Nuevo traje de Zenji De Isida Y de Kaopi Incluso Pensaba que Kaopi Si que lo había usado Y tenía trajes Pero no Se ve que no Los trajes se desbloquean Por nivel Por si os lo preguntáis Uff A ver que me dices Luzun No te entiendo para nada Que estás pensando O sea No puedo conseguir Digamos Adivinar lo que piensas O algo así No sé lo que estás pensando Ni que vas a hacer después Ah Ni siquiera puedes Leer mis emociones La verdad es que no cambias La cara demasiado Pensé que eras Un maestro Estratega La mitad Los personajes son estrategas De alguna forma o de otra Me pregunto Si esto va a funcionar De verdad Bueno No tiene nada que ver Con nada Imagino que tendrán Algún tipo de relación Dejadme mirar Kaopi Tiene relación con Luzun Efectivamente También si tienen relación Lo más probable Es que cuando Entras y sales Llegas al 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 Campamento Si te aparece algún personaje De estos Que tienen relación Con el tuyo Suelen ir cambiando Las conversaciones Depende de la amistad Que tengan Y cosas así Bueno Vamos al menú principal One more time Para ver el Vale Para ver el wallpaper Me perdí Luzun En Wu Me perdió Wu Luzun Aquí está el segundo Ahí lo tenéis Es una autentica belleza Femenina Lo que pasa con los diseños De personajes En Japón Que para hacer Que para hacer Un hombre guapo Básicamente Dibujan una mujer Pero bueno Ahí lo tenéis Luzun Creo que Por hoy No voy a poder Grabar más Así que El próximo Gaiden No sé cuándo llegará Pero llegará En algún momento Vale Pues eso Hasta luego Me despido